Necesito saber el real estado de salud de Caco. Él está mejorando, ¿verdad? Lo siento, Bernardo, pero no puedo darte esa información. Es confidencial. Mire, doctor, yo era la persona que le respondía el teléfono cuando a él no se lo contestaba. ¿No me pueden salir ahora con que la información es confidencial? Por supuesto que sí. No dormí toda la noche. No dormí toda la noche, ¿sabes? Queriendo saber la respuesta. Por eso llegué tan temprano, doctor. Y no me voy a ir de acá sin alguna de esas respuestas. ¿Pero qué respuesta quieres que te dé? Quiero saber si él está mejorando. Bernardo, yo... Simplemente un sí o un no. Yo tendría que hablar con él. Ocurrió un milagro, ¿cierto? No, ocurrió un milagro. Porque si él fue capaz de embarazar a Susana después de la primera quimio, quiere decir que no estaba tan mal y ocurrió el milagro. ¿O no? ¿A dónde querés llegar con esta pregunta? Me quedé pensando, doctor. No solo en la posible mejoría de Caco, sino en todo lo contrario. Que él ha estado tan enfermo que es imposible que sea capaz de embarazar a una mujer. Y que el responsable de ese embarazo haya sido otra persona. No es un buen momento. Entonces, ¿te parece si nos juntamos otro día? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Estás con alguien? Está conmigo. ¿Cómo la que sientas? Yo justo le estaba diciendo a Ramiro que se fuera. No, no, mamá. Ya estoy chata. Déjalo que se quede. Deja que se entere de una vez que... Soy su hija. ¡Caco! ¡Caco! ¿Tú no te habías ido a la empresa? Sí, pero volví porque Emilio te estaba buscando. Te llamó al celular, pero no le contestaste. Tampoco me contestaste a mí. No, no, no es que no haya contestado. Es que no tengo batería. ¿Y te dijo para qué? Él me dijo que te había venido a ver para el cumpleaños a Rocío porque no te encontró. Él quiere hablar contigo. Sí, pero me estoy asustando. No te dijo por qué. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Estuve pensando. Pensando harto, ¿sabes? Y... Me entendí todo. ¿Qué... qué... qué cosa? ¿Qué te pasa? Bernardo habla. Bueno... ¡Papá! Me entendí todo. ¡De acuerdo! Me entendí todo.